Gracias, gracias por pasarme. Bueno, os voy a situar, os voy a contar un cuento. Yo vivo en un medio rural y sé que había un chaval allí, un vecino, y solía acompañar mucho a un señor mayor que tenía ahí una huerta y solía aprender de él, pues ahora pongo berzas, ahora pongo puerros, y un día fue y veo que estaba el señor todo concentrado plantando unos árboles y se acercó, ¿qué estás plantando? Y le dijo el señor mayor, pues unos tamarindos. Entonces el chaval se quedó así, pues qué raro este hombre, pues no sabrá que los tamarindos tardan como 80, 90 años en dar fruto, ¿no? Y le dijo, oiga, pero ¿por qué está usted plantando estos árboles, estos tamarindos? No sabe que tarda muchísimos años en dar fruto y usted no va a recoger frutos y no entiendo por qué está usted ahí, además había puesto una pila de ellos. Se dio la vuelta el señor y le dijo, mira chaval, ¿por qué no te vas por donde has venido y me dejas con mis tamarindos que el huerto es mío y pongo aquí lo que me sale de los cojones? Sabiduría popular.